El gobierno departamental reconoció que las obras del ala de maternidad del Hospital San Jerónimo de Montería han sido literalmente un parto muy difícil, por diversos inconvenientes que van desde déficit presupuestal hasta cambios de diseños. Ha sido un parto muy difícil, hemos tenido muchas dificultades con el contratista, no sé por qué, que el registro presupuestal, que la disponibilidad, hay gente que le sabe embolatar a uno las cosas en el papel, y entonces más que una obra tenemos es abogados trabajando en el tema del materno. Esta es una obra priorizada en el proceso de empalme y se evaluará si se declara un incumplimiento del contratista. Pero cumplamos con el contrato y ese es nuestro llamado al contratista y la Procuraduría nos ha apoyado en ese tema. Ya se evaluará si corresponde o no un incumplimiento, eso hay que evaluarlo en su momento o si tenemos otra vía mucho más expedita para poder lograr la ejecución de la obra. Su puesta en servicio aún está en veremos por una serie de requerimientos que el contratista no ha ejecutado y por falta de dotación, indicó la gobernadora Sandra Devia. Realmente es lamentable, es una buena obra de calidad, yo no discuto esto, pero ya tendríamos que estar finalizando y entregándola. La gobernación puso todo, puso los recursos, puso el presupuesto, la infraestructura, que es que las características de salud cambiaron, de las puertas y de las dimensiones de las puertas y ahí está el hospital, el interventor no se está colaborando para ajustar esos temas. El materno infantil, como es conocido, lleva más de cuatro años en obras y la gobernación anunció que ejercerá presiones al contratista para terminarlo.